Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de los reyes, capítulo 19, versos 19 al 21 Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Elías, te alabamos Señor. Ve bures. Gracias por ver el video.